Una motocicleta fue recuperada por miembros de la Policía Nacional en medio de operativos. De acuerdo con la relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, la uniformada continuará realizando estos operativos. En el día de ayer, mediante operativos realizados, miembros de la Policía recuperaron la motocicleta marca Yamaha Critón de color negro, la cual había sido sustraída al nombrado Jairo Vélez, de 32 años, quien reside en esta ciudad. La referida motocicleta se encuentra en esta para ser entregado a su propietario. Estos operativos seguirán realizándose aquí en San Francisco y no solamente aquí en San Francisco, sino a nivel regional, por instrucciones de nuestro directorional general, Suardi Correa. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.